Precios aparte, la Navidad en México viene acompañada de las pastorelas, es decir, puestas en escena de cuentos navideños. Los protagonistas narran la historia del nacimiento del niño Jesús, están ataviados con vestimentas revolucionarias, vestimentas indígenas, muy arraigadas en México y con música de mariachi, con mucha sátira política y muchos chistes sobre temas de actualidad.